El CEO de TikTok compareció en el Congreso de Estados Unidos durante más de cinco horas. Legisladores acusaron a la aplicación de estar coludida con el Partido Comunista de China para espiar y manipular a los estadounidenses. El Partido Comunista Chino se involucra en la guerra psicológica a través de TikTok para desigualmente influenciar a los niños de los Estados Unidos. TikTok nos protege todo el mundo. El CEO minimizó los lazos con Beijing, negó que la aplicación que tiene más de 150 millones de usuarios solo en Estados Unidos sea un riesgo para la seguridad nacional, pero esto no ayudó a calmar los ánimos de los congresistas que cuestionaron que TikTok hiciera uso de datos personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!